Muy bien, vamos a cambiar de tema. Nosotros venimos de un fin de semana largo y tenemos que hablar lamentablemente de hechos delictivos. Muchas familias aprovecharon este fin de semana para tomarse un descanso, para salir de la provincia o para ir a diferentes localidades. Otros aprovecharon estas casas vacías. Uno de ellos en la localidad de Andiño. Desvalijaron una vivienda. El día martes fue la última vez que estuvo la persona, la dueña de esta vivienda, una mujer de 61 años, que indicó que estuvo presente en el domicilio el pasado martes 22 de febrero. Cuando regresó a su hogar, ubicado en calle Roca al 500, observó que estaba violentada la puerta de ingreso. Además, notó la faltante de muchos elementos. Entre ellos, detalló el robo de un televisor smart de color negro, tres garrafas, un taladro de color rojo, un microondas de color blanco, una pava eléctrica, un horno eléctrico, un aire acondicionado, un cubre camas de color blanco y una masa de cabo de madera. Como decíamos, el último día que estuvo en su hogar fue el día 22 de febrero. Vale destacar que en el lugar no se encuentran cámaras ni alarmas de seguridad. Está interviniendo en el hecho el Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo. Esto sucedió en la localidad de Andino. Allí estuvo radicando la denuncia en la comisaría 13ª de Pueblo Andino en relación a este robo de diversas pertenencias que sufrió en su domicilio.